Se acerca un evento importante, ¿conoces el día de acción de gracias? ¿El día de acción de gracias de Eris? ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es Kazuma? ¿Es una fiesta donde se pide a Eris otro año más estar a salvo? ¿Es un evento mundial anual? Algunos creen que si representas a Eris en la fiesta tendrás un año de suerte. Los Tustines hacen una gran ofrenda cada año en esa fiesta. ¿Quiere decir que las chicas hacen cosplay de Eris? Suena divertido. ¿Eso crees? No solo las mujeres se visten de Eris así que no es algo que debería entusiasmarte mucho no estoy hablando de eso. Ouch, no piques a mama emperador Cell. Estoy hablando de que no es justo que Eris tenga un festival y aqua no por lo que este año cancelaré el festival de Eris y pondré el festival de aqua no es injusto Eris es inferior a aqua de cualquier forma. Quiero mostrarle al emperador Cell mi mejor lado Eris ya tiene muy buena reputación, parece elegante pero realmente le gusta hacer travesuras. Cuando aún era novata me hacía cargo de sus errores y le ayudaba a lo mejor que podía Kazuma. Solo fue una vez y fue porque mis superioras me lanzaron al trabajo muy pronto como resultado cada vez que tenía problemas aqua aparecía y decía No queda de otra, realmente Eris no puedes hacer nada sin mi. Nota del editor, en la novela ligera aqua menciona que si ha ayudado a Eris y Eris se defiende diciéndole a Kazuma que aqua le llegaba a dejar sus tareas y luego les acumulaba super feo y tuvo que pedirle ayuda a aqua. No tiene relevancia, solo se me hizo curioso, ahora si, volvamos a la narración lo cuento. Cuando deberías hablar así de Eris, por eso tienes mala suerte y de cualquier forma, como gobernadora de Axel, no puedo ayudarte además que yo soy del culto de Eris con todo lo que te he ayudado y con tu padre no piensas darme ayuda, como quieras, vete a seguir siendo una solterona abandonada Megumin, tú me ayudarás, igual tú no eres del culto de Eris. ¿Qué tal tu Kazuma? Ayúdame Nini Kikomori, además te la pasas durmiendo todo el día. Por supuesto que no, es casi imposible cancelar un festival, además no te preocupa enojar a los seguidores de Eris, no me jodas. Suficiente, si no puedo contar con el tonto de Kazuma, Megumin, Shriz y yo haremos nuestro propio festival, con juegos de Ashar y Mujer Suelas, espera, yo por qué. Al día siguiente, esta es la iglesia de Axis en la cuidad de Axel, parece que se derrumbaría en cualquier momento momento, es una iglesia de Axis, si sale algún loco me regreso a casa y así, fue como convencí al presidente del distrito a hacer un festival de agua. ¿Por qué tuviste que complicar las cosas así? Ahora tendré que sabotear mi propio festival para ayudar a hacer el festival de la compañera Aqua, no debería ayudarla, pero cuando me da una orden siempre termino ayudándola, como cuando te mueres. Tranquila, no pasará nada. Pero y si Aqua y sus seguidores hacen alguna locura, y si el festival de Aqua es más exitoso, terminarán cancelando mi festival. MN, lo dijo como cuando Aqua se enoja todas serán así. Me pregunto si mi vida como Otaku Gamer, me permitirá disfrutar de estos festivales, yo soy el asesor del festival y digo que para aumentar las ventas las vendedoras, deberían ir en traje de baño en mi país. Hay festivales similares, pero nunca fui, no obstante se lo suficiente para organizar uno que sea todo un éxito, aunque esos imbéciles del comité casi cancelan los fuegos artificiales, deberían ser despedidos por incompetentes solo. A ellos se les ocurre no hacer fuegos artificiales en un festival de verano, aun cuando sugería Megumin y se negaban a poner música samba para hacer más animado el festival, dijeron que era un festival solemne de ayuno y meditación, no una fiesta provinciana con gente metiéndose gallinas enteras por la boca como en este festival habrá calor, se tirará agua a la gente y para evitar golpes de calor, podrán ir en traje de baño en este festival, envíes licitudes para pociones explosivas y desfile de disfrace el día de acción de gracias de Eris y Aqua.